Filmaciones, Agniel Tejera para transferencias de técnicas de construcción como para los ayudantes locales que si bien es cierto sabían construir ranchos al estilo tradicional aprendieron nuevas técnicas junto con Lucas con el fin de construir escrituras más permanentes y la incorporación de un nuevo diseño y aplicación de los conocimientos transmitidos al resto del personal fue una relación ganar y ganar en donde la transmisión de conocimiento y experiencia entre ambas partes ha logrado la finalización de esta obra que sin duda será de gran utilidad para toda nuestra comunidad en esta inauguración nos encontramos ante una puerta abierta hacia un futuro lleno de promesas y crecimientos estamos comprometidos con la excelencia en todo lo que hacemos y esperamos compartir nuestra pasión con todos ustedes gracias por unirse a nosotros en este emocionante proyecto como siguiente punto la presentación de Alexandra y Darinel que nos deleitarán con el punto un fuerte aplauso gracias bien ¿cómo estás? ¿tú te ve? ¿te ve? ¿te ve? ¿te ve? ¿te ve? ¿te ve? ¡Gracias! 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 Gracias. Uno de los promotores de este proyecto es CEDEN, Centro para el Desarrollo Integral de Mariato, que busca, entre otros objetivos, contribuir al desarrollo económico y social de todos los cobradores del distrito. Por lo cual, invitamos al ingeniero Jesús Pimentel, presidente interino de CEDEN, quien dará unas palabras. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos, a nuestros vecinos, a la comunidad de Torio, a las comunidades aledañas que nos acompañan hoy, a todas aquellas personas, bueno, visitantes también. Nos satisface mucho ver que luego de un tiempo y una espera y mucho trabajo, pues hemos cumplido con uno de nuestros objetivos, que ha sido crear este espacio. Para el proyecto ha significado un esfuerzo, igual para la comunidad también, involucrarse, sobre todo en la parte logística. En verdad, nos llena de alegría ver que los niños, la juventud que viene creciendo, ya hay niños que han nacido acá y que ahora van a tener un espacio donde poder recrearse, donde poder promover la parte cultural, la multiculturalidad, que es algo que nos destaca a esta comunidad. Entonces, repito, muchas gracias y bueno, espero que disfruten y feliz tarde. Gracias. Invitamos a Lucas, quien con su palabra nos indicará sus experiencias, disculpen, en la obra y las perspectivas del uso del rancho. Un aplauso para Lucas, por favor. Bueno, buenas tardes, y me llamo Lucas, entonces, yo levo. Perdón. Entonces, muchas gracias para darme esa oportunidad de hablar en frente de vosotros hoy, porque yo me siento más que contento de poder compartir ese momento, ese día de felicidad, para la apertura de ese lugar, porque hay ese edificio, pero hay alrededor también un lugar que estaremos dedicados a todos los niños del pueblo y también a todas las personas que quieren dar clase de baila, por ejemplo, de contar, de cosas de cultura, así, por ejemplo. Y de ver, por ejemplo, ya niños bailando acá, así que ese lugar vive ya, es mucha felicidad para nosotros, para mí. Y para la parte de la construcción, para mí estaba un placer de trabajar con todas las personas que participaron en la construcción de ese edificio, porque, como lo dijo Ingrid, hemos mezclado mi forma de construir una estructura de madera y también de hacer un techo típico de Panamá, y también ese momento estaba una oportunidad para muchos jóvenes de Torrio, de aprender de nuevo cómo se instalara la penca, y entonces ya estaba un momento de aprendizaje en este lugar, entonces, más que felicidad y más que buenas cosas que pasaron. Bueno, discúlpeme para mi mal español, y solamente para gracias a vosotros que podemos compartir este momento, es realmente mucha felicidad para nosotros. Gracias. Gracias, Lucas. A continuación, unas palabras de José, quien nos ilustrará sobre el semillero cósmico, una de las iniciativas de uso de este lugar. Bienvenido, José. Muy buenas tardes a todos. Muy agradecido, primero que nada, con el universo, la madre tierra, que nos da la oportunidad hoy de estar aquí reunidos en este espacio, que es el resultado de un esfuerzo y trabajo en equipo de diferentes personas. Cuando ustedes observen este espacio, permítanse sentir realmente qué es, cómo huele, cómo suena, cómo se sienten sus pies, cómo se siente estar aquí adentro físicamente. Y a través de eso podrán... Filmaciones Agdiel Tejera. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook para todo tipo de eventos. y el esfuerzo de muchas personas que con sus manos nos permitieron crear esta cosa que es hermosa, este sitio, ¿no? Y a mí me genera eso mucho asombro porque desde esa intención con la que ha sido creada este espacio, podemos seguir construyendo esto, podemos seguir construyendo oportunidades para que todos nuestros niños aprendan cosas nuevas, se nutran de cada una de las perspectivas que nosotros los adultos tenemos aquí para ofrecerles, para brindarles. Y en gran parte de eso se trata el semillero cósmico, una oportunidad para que los niños puedan aprender libremente, para que puedan aprender sin ser juzgados, para que puedan aprender de verdad quiénes son, cómo piensan, hacia dónde quieren ir, de qué forma quieren caminar su vida a través de este planeta. Y bueno, así mismo pues agradeciendo al señor Ludwig, al equipo del CDM, a Lucas, a todo el equipo que se ha encargado de construir este espacio, de poder brindarnos la oportunidad de seguir creciendo ese espacio y de usar ese ejemplo que ellos nos han brindado a través de la manifestación de esto, para que podamos crear cosas hermosas aquí. Y en gran parte pues hemos tenido la oportunidad de predestrenarlo con una estructura efímera que tenemos aquí afuera que se llama Temazcal. El Temazcal es básicamente el vientre de la madre tierra, donde nos podemos reunir a conectar con la sensación de qué es ser un bebé, de qué es ser un niño que está a punto de nacer. Y la semana que, en la próxima semana vamos a tener la oportunidad de vivenciarlo y experimentarlo. Aquellos que estén interesados se puedan acercar y conversar conmigo. Y bueno, sin más que añadir, de verdad que muchas gracias por este espacio. Estoy seguro que esto solo nos va a brindar una oportunidad de seguir uniéndonos, entrelazando y aprendiendo unos de otros, que es en realidad lo que venimos a aprender aquí, a convivir, a compartir y a relacionarnos. Muchas gracias. Gracias, José. Como siguiente punto, los niños nos van a presentar el baile de la espina. Gracias. 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 Gracias.